Saludos mi gente, que tal? Plataforma 911.informativo Estoy en el lugar donde esta noche se va a bailar y con mis compañeros Quiero hablar con ellos en unos minutitos Como esta Polanco, como esta? Como te siente? Bueno, muy contento Seguro, positivo, además de que estamos celebrando la navidad y año nuevo que ya viene, y a través de 911.informativo trayendo la alegría a la gente, trayendo el premio, cortesía del Comercio Hispano de Hesington, eso es lo más importante, y yo como notario público estoy aquí para certificar de que la información es correcta, de que los ganadores son correctos y van a recibir su premio como realmente salen en la urna. Señor, el hombre que le ha tocado el fuete duro. Estoy con Manuel Calderón, el hombre detrás de cámara que produce esto que es 911.informativo Es responsable de esta gran plataforma en esta noche, y no en esta noche sino en todo lo que es la plataforma 911.informativo Muchas gracias, muchas gracias, nada, estamos aquí trayéndole al público lo que es algo, un regalito que se sientan bien, queremos que la comunidad no solamente venga por un regalo, ni por serio valga, sino es compartir para que todo el mundo se sienta unido y gracias a todos los comerciantes por el apoyo Bien, nosotros continuamos así que quédese por ahí, que hay mucho más En Hexington, 911.informativo Noticias, personajes, quedas, y actividades sociales 911.informativo